La comunidad de barrio de Latillo y los sectores aledaños dieron a conocer a las autoridades sobre un nuevo hecho de sangre en el casco urbano de Ocaña. Hasta el lugar de los hechos hicieron presencia en el sector para hacer el levantamiento del cadáver. Se presentó un homicidio siendo alrededor de las nueve y media de la noche, donde dos sujetos en motocicleta llegan hasta Latillo y la emprenden contra seis personas que estaban allá departiendo en una calle de Latillo, donde graciamente una de ellas resulta muerta. La víctima de este hecho es Jesús André y Rincón, a quien hombres armados le impactaron en repetidas oportunidades. No hay ningún antecedente, es un joven del barrio, donde se logró evidenciar que no tenía antecedentes penales y que solamente era un joven del sector. Las autoridades continúan con las labores investigativas que permitan esclarecer el asesinato presentado en el sector de Latillo.